La Universidad Miguel Hernández ha conmemorado esta semana el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el informativo de hoy les enseñamos algunas de las actividades que se han realizado. Y también hablaremos de Vida UMH, el proyecto de la Universidad Miguel Hernández para reactivar la vida en los campus. Todo esto será después de la cabecera. Bienvenidos a Noticias UMH. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para sensibilizar sobre esta lacra, la Universidad Miguel Hernández ha organizado varias actividades. La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad del género en el mundo y cuya erradicación es meta del objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 en la Agenda 2030. Mientras siga existiendo esta temática realidad, las universidades nos comprometemos a que todos los días del año sean 25 de noviembre. Con la lectura de este manifiesto, la Universidad Miguel Hernández comenzaba los actos programados con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguramente habréis oído que son 37 las víctimas de violencia de género a lo largo de este año, 1118, desde el 2003. Pero este es solo el dato oficial y tan solo de los feminicidios íntimos, porque las víctimas mortales del machismo son bastantes más. También se presentó el cartel de la campaña La UMH contra la violencia machista. Es una campaña que, gracias a los compañeros del Vicerrectorado de Cultura, ya llevamos varios años haciendo, que ya se ha convertido en una tradición y una seña identificativa de nuestra Universidad y que, en este año en concreto, es la obra Amon Itamar de Artista Desconocido, allá por 1650-1700, y que está ubicada en el High Museum of Art en Atlanta, en Estados Unidos. Además, durante toda la semana, el edificio del Rectorado y Consejo Social se ha iluminado de violeta como símbolo de la repulsa de la Universidad Miguel Hernández a todo tipo de violencia contra las mujeres. Esta semana, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado, entre otras medidas, la oferta de extensión universitaria. La Vicerrectora de Cultura, Tatiana Sentamans, nos da más detalles. En el pasado Consejo de Gobierno, entre otros asuntos, se ha aprobado la oferta correspondiente a los cursos de extensión universitaria del Vicerrectorado de Cultura correspondientes al curso académico 2021-2022. Dentro de esta oferta, por un lado, se han aprobado los conocidos como cursos de invierno. En esta ocasión, un total de 42 cursos, de los cuales una cuarta parte se oferta de manera presencial en nuestros campus y el resto de manera online, con lo cual toda la comunidad universitaria puede ceder a esta formación. Y, por otro lado, se han aprobado una serie de actividades relacionadas con nuestras propuestas en torno a las artes escénicas y a la música. Por un lado, en relación a los cursos de teatro, con nuestros cursos en los cuatro campus relacionados con el manejo de la voz y del cuerpo en el espacio escénico, que son totalmente gratuitos. Y, por otro lado, las actividades que tienen que ver con nuestro ensamble vocal, con nuestra orquesta, con la sinfónica y con los dos grupos de teatro de la UMH. Ilumina el chaleco y aparta los botones, que después las navajas ya saben el camino. La UMH estrena nueva Cátedra de Investigación. Se trata de la Cátedra en Auditoría y esta semana se ha presentado en Sociedad. Sus objetivos son la formación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la Auditoría de Cuentas. Para ello, desde la Cátedra se realizarán actividades, seminarios, conferencias y otras actividades de divulgación. Esta Cátedra se pone en marcha gracias a la colaboración de diferentes empresas y del Colegio de Economistas de Alicante. Los objetivos de la Cátedra son la formación de los auditores. Luego, lo que se pretende es que las personas que se incorporen a la Cátedra estén con ese gusanillo de la investigación en las materias correspondientes y, en este caso, en la materia de auditoría. De forma que, aparte de lo que es pura regulación, podamos investigar sobre de qué otras formas podemos ayudar a las empresas y transmitirles, precisamente, esa investigación. En realidad, esta Cátedra escenifica la gran colaboración que existe entre nuestra Universidad y el tejido socioeconómico de nuestro entorno. En esta Universidad que queremos poner por delante, la labor docente e investigadora de nuestros profesorados, de todo el profesorado, no se entiende sin la transferencia y la colaboración, como estoy diciendo, con el entrenado empresarial y con los agentes socioeconómicos en nuestro entorno. Una delegación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana ha visitado la Universidad Miguel Hernández. El objetivo era mantener un encuentro con representantes de la UMH y conocer algunas de sus instalaciones. Estrechar lazos entre ambas instituciones. Ese era el objetivo de la reunión que han mantenido representantes de la Universidad Miguel Hernández y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Durante el encuentro, la delegación dominicana ha presentado sus líneas estratégicas para los próximos años, con especial hincapié a la docencia y a la investigación. Una de las mayores preocupaciones que la República Dominicana no investiga con la suficiente frecuencia o lo suficiente para poder generarnos estudios que nos ayuden a tener mayor acceso a recursos y mayor acceso a lo que es una política de mejora de la población. Por parte de la UMH, el rector y diferentes vicerectores han expuesto todo lo que la Universidad puede ofrecer. Entre otro tipo de ofertas en las cuales creo que se puede cooperar con la Universidad Miguel Hernández, este año, con motivo de la pandemia del curso pasado, la Universidad Miguel Hernández se planteó cómo llevar a cabo movilidades virtuales con Latinoamérica y, bueno, esto es un ejemplo que se ha plasmado hace muy poquito, es un ejemplo de un curso especializado, es un curso para extranjeros, un study abroad, a través de herramientas de internacionalización en casa". Tras la reunión, ha realizado una visita por el campus de Elche. La delegación dominicana ha conocido las instalaciones deportivas, los aularios o los institutos de investigación. La visita ha concluido en los estudios de Radio UMH, donde la viceministra ha conseguido una entrevista para el programa global UMH. La spin-off de la Universidad Miguel Hernández Próspera Biotech está especializada en el cuidado de las pieles sensibles. Uno de los últimos productos que ha desarrollado es una crema hidratante que ayuda a paliar la sensibilidad en manos y pies que sufren los pacientes oncológicos tratados con quimioterapia. La quimioterapia puede provocar múltiples efectos secundarios. Uno de los más comunes es una alta sensibilidad cutánea en manos y pies. No pueden ni coger un vaso ni abrocharse una camisa porque realmente es tal la sensibilidad en sus manos y pies que les anula. Y eso, a su vez, lleva a una serie de comorbilidades adicionales como son la fatiga, la falta de sueño, la depresión. Pero es que, además, esta neuropatía que sufren los pacientes de cáncer por la quimioterapia, en muchos de ellos es tan insoportable que hay que detener el tratamiento quimioterapéutico. Para paliar estos síntomas, la spin-off Próspera Biotech del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha desarrollado una crema. Es muy hidratante, de textura suave y apta para todo tipo de pieles. Esta crema restaura la barrera dérmica de las pieles sometidas a quimioterapia. En los 13 pacientes en los que se ha testado por ahora, los resultados han sido positivos. De hecho, uno de los comentarios que se nos ha hecho es, simplemente, ya me puedo abrochar los botones de la camisa. Y que, si les podemos calmar todas esas sensaciones, pues obviamente van a tener un incremento de su bienestar y de su calidad de vida. La spin-off de la Universidad Miguel Hernández Próspera Biotech está especializada en el cuidado de las pieles sensibles. Ya cuenta en el mercado con productos que reducen el picor, el escozor o la sequedad. Además, está desarrollando nuevas cremas para calmar el purito en partes íntimas, las rojeces o la irritación por exceso de sudoración. La empresa Oscillum del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha sido galardonada en el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores y recibirá una ayuda de 20.000 euros. Esta compañía ha creado una etiqueta biodegradable que, en cuestión de segundos, informa sobre el estado de la comida. Además, la etiqueta tiene otro valor añadido. Previene posibles intoxicaciones alimentarias. En España se registran cada año unos 400 casos. Muchas veces se producen en el propio hogar. La Universidad Miguel Hernández ha sido un año más el escenario de los premios Onda Acero Elche, que por primera vez se han extendido a todas las comarcas del Vinalopó. Estos galardones reconocen a profesionales, empresas e instituciones que han destacado en diversos campos de la sociedad. Aforo completo en el Salón de Actos del Edificio Rectorado de la Universidad Miguel Hernández durante la gala de premios de Onda Acero. Un encuentro anual en el que, junto a ustedes, reconocemos y premiamos el talento y el trabajo duro de quienes a diario se esfuerzan en hacer de la nuestra una tierra de la que sentirnos orgullosos. El director de la emisora y el rector de la UMH fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes. Es un honor y un placer, por supuesto, que contéis con nosotros. Gracias a José Luis, gracias a Antonio, gracias a Onda Acero. Quiero agradecer a todos vuestra presencia y espero que disfrutéis como seguro que lo vamos a hacer de esta velada. Uno a uno, los 15 premiados subieron al escenario, entre ellos el Orfeón Carvillentino, que recibió el Premio de la Música, Destilerías Monforte del Cid, premiada en la categoría de Empresa o el Club Deportivo Eldense, Premio de los Deportes. Este es el cuarto año que la Universidad Miguel Hernández acoge esta gala radiofónica. Una buena oportunidad para que los premiados reciban el homenaje que se merecen. Si eres estudiante de la Universidad Miguel Hernández, puedes formar parte de Vida UMH. ¿Que aún no sabes lo que es? Pues no te pierdas el siguiente vídeo con el que despedimos el informativo de hoy. Adiós. Tres escuelas, siete clubs y diversas jornadas para todos los gustos y aficiones. Así es Vida UMH, el proyecto de la Universidad Miguel Hernández para reactivar la vida universitaria en los campus y crear vínculos entre el estudiantado. Básicamente, al tener como objetivo dar vida, lo que pretende es, con actividades paralelas a lo que son las clases normales que tienen todos nuestros estudiantes, darles formación al estudiantado, permitirles que desarrollen inquietudes que seguro que tienen muchos de ellos, permitirles que conozcan a gente que están en esas inquietudes y, a la misma vez, que aprendan muchísimas cosas que les pueden venir de maravilla. En Vida UMH, el estudiantado puede aprender a cocinar arroces, milhojas o a catar vinos con un verdadero sumilier. Los estudiantes también pueden formar parte de una banda o demostrar que son los mejores rapeando en una batalla de gallos. Soy pelé, soy pelé jugando maquelele. Vida UMH cuenta con más de 30 actividades, como magia, juegos de mesa, fotografía o astronomía. Y si lo tuyo es el baile, no te pierdas el club de danza urbana, donde aprenderás a moverte con mucho flow. Dice, quiere me comer primero, pero házmelo. Como al último. Ven. Música 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 Música